Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Estamos ya a las puertas del verano aquí en Europa, el segundo bajo la sombra de la pandemia, pero el primero en el que parece, al menos parece, que se empieza a ver la luz al final del túnel. La economía de muchos países depende de los turistas y más aún en la actual crisis. Pues bien, España y Portugal no podrán contar en principio con los numerosos visitantes británicos que tradicionalmente llenaban sus playas, bares y restaurantes. Les contaremos por qué se da este duro golpe a sus economías. Además, fin de semana de elecciones en Latinoamérica, las hay presidenciales en un Perú muy dividido y muy lastrado por la pandemia y macroelecciones en México, marcadas en este caso por la violencia. Más de 30 asesinatos relacionados con las campañas electorales. Seguiremos los pasos durante un día de una candidata de la que no se despega su fuertemente armada escolta. Veremos además cómo Dinamarca aprueba una ley para desmarcarse de los refugiados demandantes de asilo y en Finlandia cómo los desayunos de la primera ministra han causado todo un terremoto político. Al final del informativo regresaremos a Latinoamérica para ver a los reconocidos diablos danzantes de Venezuela. Todo esto y mucho más, quédense con nosotros. Arrancamos, como siempre, con nuestros titulares. Reino Unido mantiene a España, Portugal y otros países de la UE fuera de la lista de destinos seguros. La hostelería agoniza ante la espera de los turistas británicos. Final de campaña en las presidenciales peruanas. Keiko Fujimori y Pedro Castillo empatados en las encuestas para las elecciones del domingo. Dinamarca enviará los solicitantes de asilo a centros de acogida en el extranjero, en los que permanecerán mientras se tramitan sus solicitudes. Detenida en Hong Kong, una de las organizadoras de la vigilia anual en recuerdo de la matanza de Tiananmen. Alto riesgo de incendio en California. El 75% del estado norteamericano sufre extrema sequía. El regreso de los británicos a las playas de Portugal quedará como un sueño de una noche de verano, después de que el gobierno de Boris Johnson decidiera retirar al país de su lista verde. Hace una semana, Portugal era considerado un destino seguro frente a la COVID por Reino Unido, lo que atrajo a miles de aficionados a la final de la Champions. Ahora deberán cumplir una cuarentena de diez días a su regreso. Vienes aquí a disfrutar y de repente te vuelven a poner en la lista ámbar. Y tenía que ser verde durante un tiempo, ¿no? Portugal vuelve a hacerle compañía a España que continúa estancada en la lista ámbar por al menos unas tres semanas más. Esta decisión supone un masazo para la industria turística en la Unión Europea. Esperamos que en las próximas semanas el gobierno del Reino Unido cambie de decisión y permita a los viajeros volver a Portugal porque estamos preparados. Es un país seguro. El número de casos aquí es muy bajo. Todo el mundo sigue las normas y obviamente solo queremos que las cosas se normalicen. No es justificable y es irracional. Portugal tiene una tasa de infección similar a la de Reino Unido y hay muchas zonas en Reino Unido que tienen tasas de infección mucho más altas. Están rompiendo y jugando con su propio libro de reglas. Este jueves Reino Unido registró un poco más de 5.000 casos diarios, una cifra que no se repetía desde marzo. El repunte a los contagios obliga a retrasar la apertura total del país. Los ministros de Sanidad de los países del G7 se reunieron en Oxford. El secretario de Sanidad británico Matt Hancock recibió a sus homólogos en la Universidad de Oxford donde se desarrolló la vacuna AstraZeneca. Es la reunión preparatoria antes de la cumbre de los países más desarrollados que se celebrará en Cornualles el viernes que viene. Mientras tanto Estados Unidos se ha comprometido a aportar 4.000 millones de dólares para apoyar el Fondo Global para Vacunas COVAX. El presidente ha anunciado el compromiso de Estados Unidos de compartir un total de 80 millones de dosis para finales de junio. Esto supone cinco veces más dosis que cualquier otro país se haya comprometido a compartir. Y estos 80 millones de dosis representan el 13% del total de las vacunas fabricadas por Estados Unidos a finales de este mes. Seguiremos donando dosis adicionales a lo largo de los meses de verano a medida que el suministro esté disponible. En Europa, Hungría cede 300.000 dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca a Eslovenia. Sigue habiendo problemas con el suministro de vacunas contra la COVID. Las entregas son inferiores a las previstas e incluso las previsiones de entrega en las próximas semanas no están claras. Cierre de campaña en Perú. Fujimori contra Castillo, derecha contra izquierda. En las elecciones presidenciales, las encuestas muestran a los dos candidatos de la segunda vuelta prácticamente empatados en intención de voto para este domingo, con una leve ventaja para Pedro Castillo. La salud ha sido la idea fuerza que los dos candidatos han repetido en sus mítines durante toda la campaña. A partir del 28 de julio, los peruanos tenemos que agendar que primero es la vida y la salud del pueblo peruano, que la salud tiene que ser un derecho constitucional. Vamos a cambiar la forma en cómo enfrentamos al COVID. Ayer nos han dado una pésima noticia y han dicho que en realidad la cantidad de personas fallecidas por COVID se ha multiplicado por tres. Nos han estado escondiendo la verdad. Ahora estamos pues en una polarización fuerte entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y yo creo pues que esto es un poquito el resultado de la grave crisis sanitaria, económica, social y política que ha estado viviendo el país. Muy diferentes los bagajes biográficos de ambos candidatos. Pedro Castillo, licenciado en psicología de la educación, sigue viviendo en el tercer distrito más pobre de Perú, en plenos Andes. Hasta hace poco era maestro en una escuela rural. Entró en política liderando una huelga de profesores. Ha suavizado sus proyectos de nacionalización y mantiene la necesidad de revisar una constitución elaborada bajo el régimen del padre de Fujimori. Fujimori, exparlamentaria de la derecha, fue encarcelada en el marco de una investigación por corrupción y posteriormente liberada. Keiko ha prometido indultar a su padre, si gana, al expresidente Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por corrupción y asesinato de 25 personas. Quien gane la presidencia se enfrentará a partir del 28 de junio a un congreso dividido que probablemente dificultará la aprobación de leyes y puede que ni siquiera haga posible la finalización del mandato presidencial. La campaña electoral para las macroelecciones del próximo domingo en México pasará a la historia por su violencia inusitada. Una vez terminada se cuentan 230 asesinatos vinculados a la política, 35 de ellos de aspirantes o candidatos. Entre los muertos, Alma Barragán, asesinada a tiros en Moroleón, Guanajuato. Para muchos salir a la calle a conseguir votos se convirtió en un acto de valentía. Diana Itzel Hernández, candidata a diputada local en Chilapa, en el estado de Guerrero, no ha dado ni un paso sin sus escoltas. La hemos acompañado en las últimas horas de su campaña. Hay mucho riesgo, o sea, sí lo hay. Sabemos que en cualquier momento podemos sufrir algún ataque. Más que en grandes mítines, se ya ha hecho campaña en lugares pequeños y casas particulares, donde estaba menos expuesta y corría menos peligro. Es candidata por Morena al partido del presidente López Obrador. Pero aquí dominan los líderes de otras fuerzas políticas, a menudo aliados con el narco. Además de asesinatos, en esta campaña se han registrado más de 780 agresiones, incluidas amenazas, secuestros, ataques a familiares, intimidaciones. Pese a todo, para Diana abandonar la campaña nunca fue una alternativa. Está convencida de que las cosas pueden ser diferentes. Y si mi vida depende de ello, lo voy a hacer, porque yo no quiero heredar eso a mis hijos, ni a mi sociedad. Este domingo estarán en juego más cargos que nunca en una sola jornada electoral. Se renovarán 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. 93 millones y medio de electores están llamados a las urnas. El Parlamento de Dinamarca ha aprobado una polémica ley que permitirá llevar a los demandantes de asilo a centros instalados en países en el extranjero, en los que permanecerían mientras se tramitan sus peticiones. ONGs y organismos internacionales critican la medida, entre ellos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Europea. Compartimos la preocupación expresada por ACNUR, tanto sobre la compatibilidad de este texto con las obligaciones internacionales de Dinamarca, como sobre el riesgo de socavar los fundamentos del sistema de protección internacional para los refugiados. El gobierno danés ya ha negociado con Ruanda la posibilidad de construir allí uno de estos centros de acogida para refugiados. Las autoridades danesas dicen que no hay ningún acuerdo cerrado, pero mantienen conversaciones con una decena de países. Dinamarca tiene una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa, una línea dura que han mantenido desde hace dos décadas todos sus gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas. Es el primer país europeo que declaró seguros los alrededores de Damasco, la capital siria, para el regreso de los refugiados. Lo que en algunos países del mundo puede parecer menor, el último escándalo en Finlandia ha desatado un terremoto político. Según ha destapado una investigación periodística, la familia de la primera ministra, Sana Marin, utiliza fondos públicos para el pago de sus desayunos. Según estimaciones, estos desayunos cuestan unos mil dólares al mes, algo más de 30 dólares diarios. En las redes sociales ha habido gente que ha pedido su dimisión, pero la primera ministra dice que solo quiere seguir con su trabajo y centrarse en las próximas elecciones locales, que se celebran el próximo domingo. Algunos dicen que su imagen y la de los socialdemócratas podría verse afectada. Pero debo citar a un periodista local que dijo que esto demuestra que Finlandia ha sido muy transparente y que los periodistas pueden cuestionar a las autoridades e investigar este tipo de asuntos. La primera ministra, Sana Marin, ya ha anunciado que a partir de ahora pagará todas sus comidas, pero eso no impide que se inicie una investigación preliminar. Los finlandeses se han labrado la fama de ser poco tolerantes con los escándalos. Una serie de explosiones en la madrugada del viernes sacudió una fábrica militar en el centro de Serbia, obligando a evacuar a los trabajadores y a los residentes de la zona. Las autoridades no registraron víctimas mortales, pero las detonaciones causaron un enorme incendio que iluminó el cielo de la ciudad de Tchatsaka, unos 140 kilómetros al sur de Belgrado. La fábrica ubicada aquí en Tchatsaka es básicamente una fábrica de electrodomésticos que tiene una sección especial en donde se fabrican municiones y proyectiles para armas y cañones. Y es allí donde se produjeron las detonaciones y explosiones. Durante la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, la OTAN bombardeó fuertemente esta fábrica. Así que la gente está acostumbrada a las detonaciones. También ha habido algunos incidentes que han dejado víctimas. Por suerte, anoche no hubo ninguna. Se desconoce aún la causa del incidente. Los medios de comunicación serbios informaron de que todavía se oían detonaciones esporádicas por la mañana. Los bomberos podrán entrar en la fábrica 24 horas después de la última detonación para evaluar los daños. El presidente de Argelia, Abdelmaqib Tabum, ha visitado al líder del Frente Polisario Brahim Ghali en la clínica de Argelia en la que se recupera de la COVID-19 tras su complejo y embarazoso paso por España. Tabum acudió al centro acompañado por el jefe del ejército argelino, uno de los hombres más poderosos del país que además es amigo personal de Ghali. Con este gesto, Argelia vuelve a mostrar su respaldo cerrado al polisario que defiende la independencia del Sáhara Occidental. Debemos mostrar nuestra gratitud a España por haberte admitido y tratado. El resultado de sus cuidados es visible, has recuperado tu salud, le dijo el mandatario a Ghali. Tabum también elogió la decisión del líder del Frente Polisario de responder a los requerimientos de la justicia española. Recordemos que antes de abandonar España, Ghali prestó declaración en relación con dos querellas que la acusaban de presuntos delitos de lesa humanidad, tortura y represión de opositores saharauis. Ghali, por su parte, afirmó que está bien física y mentalmente. Estoy en Argel y no hay mejor lugar para mí en este momento. El Sáhara Occidental solo es uno de los puntos de confrontación entre Marruecos y Argelia que mantienen una ancestral rivalidad por la influencia en el Magreb, el resto de África Occidental y el Sahel. Ghali, líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, llegó a España el pasado 18 de abril con un pasaporte diplomático argelino. Su hospitalización para ser tratado por la COVID desató una gran crisis diplomática entre España y Marruecos que desembocó en la llegada favorecida por Rabat de miles de inmigrantes al enclave español de Ceuta. Estas imágenes muestran la detención de la abogada Sho Hang Tung, una de las organizadoras de la vigilia anual en recuerdo de la matanza de Tiananmen, que tiene lugar anualmente en Hong Kong. Según las autoridades, la abogada fue detenida por publicitar y promocionar una manifestación no autorizada. La vigilia ha sido prohibida debido a las restricciones por la pandemia que impiden las reuniones públicas de más de cuatro personas. La abogada y activista incurre una pena máxima de cinco años de prisión. El año pasado, pese a la prohibición policial, miles de personas se congregaron en el céntrico Parque Victoria de Hong Kong para conmemorar a los fallecidos tras la represión militar de las protestas prodemocráticas llevadas a cabo en la plaza Tiananmen en Pekín hace ya 32 años. Un movimiento que duró casi dos meses y terminó con centenares de muertos tras ser disuelto por los tanques del ejército chino. Este 4 de junio, el Parque Victoria amanecía vacío y unos 7.000 policías han sido desplegados para que no haya manifestaciones. Este impresionante valle de rosas se encuentra en el centro de Bulgaria, entre las ciudades de Kazanlak y Karlovo. En los meses de mayo y junio, el país rinde tributo a esta flor, su símbolo nacional, con un sinfín de festivales donde la rosa es la protagonista. Otro gran protagonista es su aceite, el aceite de rosas, que requiere de mucho trabajo y muchos trabajadores para su extracción. Los precios y los sueldos de todo el sector alcanzaron su máximo histórico hace 5 años, cuando un kilo de aceite de rosas se llegaba a cotizar a 12.000 euros. Aquello llevó a los agricultores a sembrar cada vez más, pero finalmente aquella burbuja estalló. La industria de la rosa en Bulgaria lleva años sufriendo la caída de los precios. Se supone que la nueva legislación protege este sector tradicional, pero según los productores esa ayuda no es suficiente. Actualmente, la sobreproducción es un problema importante. El precio del aceite de rosas se ha reducido a la mitad en 5 años. Y si bien las nuevas subvenciones gubernamentales deberían mantener el sector a flote, tanto los agricultores como los propietarios de las destilerías coinciden. 15 céntimos el kilo es muy poco. Los productores búlgaros están dejando de ser competitivos. Los principales competidores de Bulgaria son Turquía, Marruecos e Irán, y los tres producen un aceite de rosas mucho más barato, recuerda el productor Filip Lishisharov. Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses de los agricultores que buscan un precio justo y los de los productores de aceite que quieren seguir siendo competitivos. El aceite de rosas es un producto tradicional que se produce en Bulgaria desde hace siglos. Los productores confían en que una mayor investigación sobre posibles nuevas aplicaciones pueda ayudar al sector. El aceite de rosas se utiliza principalmente en perfumería y cosmética, explica Lishisharov, pero podría utilizarse en la industria farmacéutica o en la alimentaria. El aceite de lavanda es otro producto de lujo que corre la misma suerte. Tras unos años de auge, sus precios se están desplomando, hasta el punto de que los agricultores están abandonando sus campos porque simple y llanamente no es rentable seguir trabajándolos. Alto riesgo de incendio en California. Ahora que el calor empieza a apretar, cerca del 98% del Estado norteamericano sufre de sequía. El 75% tiene ya declaración de emergencia y extrema sequía. 41 de sus 58 condados, el 30% de los casi 40 millones de habitantes de California, están en situación de alentar. Han comenzado las tareas de desgroce de ramas secas y limpieza de maleza en un bosque cerca de la localidad de Oroville, para disminuir el riesgo de incendio forestal. Y si hay un incendio, esta zona no va a arder tan intensamente como un campo de matorral espeso, así que estamos reduciendo riesgos. El cambio climático juega un papel clave en la escasez de agua. Aunque las sequías son habituales en California, este año hace mucho más calor, lo que hace que se evapore más rápidamente el agua de los embalses y del escaso manto de nieve de Sierra Nevada que los alimenta. Los efectos de la sequía sobre el terreno son desconcertantes para todos. Es decir, ahora mismo estamos con el mismo riesgo de incendio que en agosto o en septiembre. Esto es un polvorín. Así que sí, estamos muy preocupados. Los más de 1.500 embalses del Estado tienen su nivel un 50% más bajo de lo que debería en esta época del año. El lago Oroville, que ayuda a regar una cuarta parte de los cultivos del Estado, baja de nivel con sorprendente rapidez en medio de la sequía. Las autoridades californianas estiman que alcanzará un mínimo histórico a finales de verano. Si el nivel del agua llega a menos de 195 metros, cerraría la central eléctrica que abastece por segunda vez. Estaría en riesgo la red eléctrica durante el pico de demanda en el momento más caluroso del verano. Volverían los cortes de electricidad a California. Los diablos que no temen a la pandemia se encuentran en Venezuela. Son los diablos danzantes, una festividad religiosa que tiene lugar durante el Corpus Christi y la cual celebra el triunfo del bien sobre el mal. A pesar de las restricciones impuestas por la COVID, los venezolanos decidieron llevar a cabo esta tradición que se estima que data del siglo XVII. En Corpus Christi nosotros nos sacamos ese diablo. Nosotros nos lo sacamos, lo llevamos arrastrado hasta la puerta de la iglesia. Al ritmo del tambor los creyentes danzan hasta las puertas de la iglesia. Hacen promesas a cambio de milagros. Sobre todo en estos tiempos de incertidumbre para el país caribeño. Los diablos danzantes de Venezuela fueron reconocidos como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Hubo un poco de polémica porque hubo ciertas manifestaciones que no se celebraron, como lo fue la procesión del Nazareno o lo fue la procesión del Santo Sepulcro. Esta procesión es sumamente importante y creo que es una de las más importantes o la que es el Cristo vivo en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, en tiempos de fe, que tenemos que renovar nuestra fe. Es una festividad religiosa y popular en la que concurren elementos de la cultura africana e indígena. Se cree que su origen fue una concertación entre el pueblo originario y el catolicismo traído por los españoles durante la conquista. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos con los mejores no comments de la semana. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!